La reforma fiscal 2014 generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa siendo tan... Las bellas antilagato... Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com-solonegociosmx Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en nuestras noticias radio mexicanas 1300, fanpage en Facebook, al igual que el propio de Solo Negocios. Lo invitamos a mantenerse en sintonía durante la siguiente hora, que estaremos platicando de diversos temas de relevancia de la economía mexicana, empezando por una especie de resumen que le voy a narrar sobre mi experiencia en la convención de IMF, número 49, que a la par se llevó a cabo también lo que es el Congreso Mundial del IAFEI, número 50. ¿Qué es el IAFEI? Es el Organismo Internacional de Ejecutivos Financieros. ¿Y qué es el IMF? Pues como usted ya sabe, es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que tengo el honor de presidir aquí en Ciudad Juárez, y que a nivel nacional desarrolla este tipo de eventos, con los cuales, pues, logramos una comprensión más fina sobre la ejecución de la administración financiera a partir del conocimiento, enfáticamente, en este tipo de eventos como el presentado este jueves y viernes pasado, en función de la economía global y, por supuesto, la nacional. Y bueno, pues vamos a proceder a platicar de estos temas, empezando con la plática que tuvimos acerca de, bueno, hubo varios paneles previos, dentro de los cuales, desde el miércoles ya con habilitación libre o sin costo, se tuvo el tema de facilitación de apertura económica, evolución del Chief Financial Officer o el director financiero con estrategias para toma de decisiones financieras inteligentes, y el tema del contador y las tecnologías de la información, induciendo precisamente a este tipo de funcionarios a esa apertura que requiere el financiero, el contador, el empresario, a tópicos que ordinariamente no son comunes en lo que es la tradición de cómo se lleva a las empresas, pero que con la evolución tecnológica, con la evolución de mercados, requiere la atención de estos mismos en las empresas. El jueves, ya empezando formalmente la convención, teníamos un evento por la mañana sobre la transición de la economía después de la pandemia, en donde Alejandro Padilla, quien es el director del área económica o el jefe económico de Ban Norte, nos exponía sobre, precisamente, indicadores acerca de la movilidad económica a partir de la pandemia. Tazas de interés, crecimiento económico, la movilidad subsectorial, en su caso, lo correspondiente en Estados Unidos, y entender, bajo la lógica de nuestro tratado comercial con esa nación, pues el tema relativo a nuestra dependencia, podríamos decirle en cierta forma, y las expectativas hacia adelante de cómo podríamos estar creciendo en el tiempo, cuándo recuperar los datos prepandémicos, y cómo apuntalar la economía en ciertos aspectos, sin que propiamente se convirtieran en una relatoría de recomendaciones, simplemente era así como planchar qué ha pasado en la economía, y a partir de ello, exponer qué viene hacia adelante. A la postre se presenta Jonathan Heath, quien es el subgobernador del Banco de México, y, bueno, pues usted sabe, lo hemos comentado aquí, lo entrevistamos el 16 de junio pasado, y en su caso, Jonathan nos exponía unas ideas extraordinarias de interpretaciones de indicadores, en su punto de vista, cómo se están usando en el Banco de México para las tomas de decisiones de política monetaria, pero más allá de esas solo decisiones de política monetaria, la lectura de estos indicadores con derivaciones. Por ejemplo, hablaba de la encuesta nacional de ocupación y empleo, pero cómo hacer ajustes en esta para comprender incidencias derivadas de la pandemia o incidencias por condiciones que no tuvieran que ver con la pandemia. Lo mismo en el escenario de precios, inflación, y otros aspectos de indicadores que permiten vislumbrar diferentes maneras de interpretar el contexto económico, y que me pareció una conferencia magistral, extraordinaria, y que con ello, pues obviamente dio una apertura sumamente interesante a la convención, pues cambiando un poco el chip en términos de decir, oye, la inflación es esta plana, punto, y qué más se puede deducir de ella, cómo se puede interpretar las incidencias, las circunstancias. Ahorita vamos a hablar en la segunda parte del programa sobre el reporte de inflación de esta mañana, y en su caso, pues obviamente al respecto citar precisamente que hay maneras más profundas de hacer estos análisis. Y por supuesto, manos a la obra, pues me he dispuesto a empezar a trazar muchos de estos indicadores que ya tenemos, que cada mañana narramos con Ricardo Chávez Carvajal en nuestras noticias, pues tratar de plantear el cómo desarrollar estos aspectos hacia adelante aquí en el programa de radio, y por supuesto los servicios que ofrecemos a nuestra clientela. Y bien, posteriormente, da paso a la conferencia virtual Obstáculos a los que se enfrentan las pymes y cómo la tecnología puede ayudarlos a superar, en el cual también se nos presentan algunos aspectos relativos a herramientas tecnológicas, herramientas como el SAP, herramientas desde las cosas básicas de escritorio de computadora a, obviamente, softwares más complejos. Posteriormente, la evolución reciente de la economía mexicana y la capacidad estructural de crecimiento. Y en esta, pues con un grupo de ponentes como Gabriela Siller, que es la directora de Economía de Base, Valeria Moy, del Instituto Mexicano de la Competitividad, Carlos Capistrán, de Bank of America Securities, David Kaplan, a quien ya hemos entrevistado aquí en el programa, del Banco Interamericano de Desarrollo, Mariana Campos, de México Evalúa, y Gabriel Casillas, quien es el presidente del Comité Técnico de Estudios Económicos de IMEF y, además, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. Bueno, pues ellos nos expusieron una serie de aspectos sobre indicadores similar a lo que hizo Jonathan, pero cruzando aspectos, por ejemplo, y enfatizó mucho Mariana Campos sobre presupuesto de egresos. ¿En qué incide el gasto gubernamental en la perspectiva del Producto Interno Bruto, las necesidades de crecimiento del país, lo ralentizado que se ve hacia adelante y, por lo tanto, lo atrasado que llegaremos a una recuperación de datos prepandémicos cuando ya estábamos un poco mal y que, obviamente, la pandemia vino a arruinar mucho más las cosas, pero, en su caso, también mercado laboral, sobre todo David Kaplan, que usted sabe, es experto en ello por las entrevistas que nos ha concedido aquí al programa. Y, bueno, pues, en su caso, Mariana Campos se exponía mucho sobre el tema del presupuesto y solo pensemos en lo siguiente. Si nuestro Producto Interno Bruto, vamos a decir en números cerrados, ronda los 25 billones de pesos y el gasto gubernamental pues consta de 6 billones de pesos y fracción, pues hablamos propiamente de una cuarta parte, ¿no?, del PIB. Y, entonces, es obvio pensar que el gasto gubernamental integral, no solo el gobierno federal, sino todo el contexto de las esferas federal con sus autónomos estatales y municipales, pues tiene un impacto en la economía. Y, si se gasta bien, pues se puede provocar un mejor impulso al resto. Como ya hemos comentado, muchos indicadores se traslapan unos a otros en función de la incidencia que pueden causar uno con respecto a otro. Como, por ejemplo, cuando vemos inflación al productor, cómo la inflación de productos primarios puede influir en los secundarios, luego en los terciarios y a la postre en la inflación del consumidor. En su caso, pues la perspectiva de crecimiento, a su vez, el gobierno puede incidir más positivamente con un cierto tipo de gasto o inversión. Y, en su caso, puede o no hacerlo o incluso acotar mercados si lo hace de otra forma, ¿no? Entonces, en esa óptica, pues obviamente estamos en un escenario donde la plática se torna sumamente interesante para esos análisis. La perspectiva laboral en donde empieza a tornarse ya una recuperación plena de la perspectiva prepandémica, pero con acotamiento de temas, como pueden ser, por ejemplo, el asunto relativo, no sé, a trabajos subocupados en donde tienes gente que podría trabajar más horas, pero pues nada más hay disponible X tiempo, o trabajos asalariados con una perspectiva que se ha contenido o que han perdido poder adquisitivo por la inflación generada en estos periodos previos. Ese tipo de circunstancias más a análisis profundos que, por supuesto, buscaremos más adelante la oportunidad de que participe luego David con nosotros para platicar a fondo de ello. A la postre, se presenta el tema de impactos sociales en la pandemia COVID y participan Nora Lusti, que es profesora de economía latinoamericana y fundadora del Commitment to Equity Institute of Tulane University, Edna Jaime, que es de México Evalúa, la directora, Roberto Vélez, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Julio Santaela de Inegi, presidente, José Nabor Cruz Marcelo, quien es el secretario ejecutivo del CONEVAL, y Sofía Ramírez, de México. Como vamos, que particularmente con Sofía tuve oportunidad de platicar y estará con nosotros próximamente aquí en el programa. Y bueno, ellos también pertenecen a organismos que hacen el mismo trabajo que los previos citados, analizar indicadores, pero con un énfasis más social desde la perspectiva de evaluar a la parte más vulnerable de la escala poblacional en nuestro país. La pobreza, la gente que no tiene acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna, etcétera, etcétera, ¿no? Siquiera una vivienda incluso, ¿no? Y entonces, en esa lógica, destacan posiciones, por ejemplo, CONEVAL, con sus evaluaciones y fijaciones de criterios para medir pobreza, que ha sido un tema que se ha ampliado mucho y lo citaba Edna Jaime, cuando al final, porque la plática se tornaba medio depresiva, ¿no? Porque, pues, obviamente estamos hablando de las cosas más malas de nuestra economía, y en su caso, le preguntan al final, Sofía le pregunta como moderadora a Edna, y le dice, bueno, ¿qué puede salir de conclusión positivo? Y dice, y creo que tiene mucho tino, sobre todo, volteando a ver, claro, el esfuerzo de Inegi que tiene varias décadas mejorando recurrentemente, pero en particular con EVALI, en donde dice, ahora ya sabemos cosas que hace 10, 15 años no teníamos idea cómo medirlas, o no existían estándares para medirlas, y entonces podías decir, bajó la pobreza o subió la pobreza en base a indicadores medio exógenos como el indicador general de la pobreza de Banco Mundial, que hablaba de que si una persona tiene más de un dólar diario de ingreso, pues podría considerarse que era ya no pobre extremo, y abajo de ese dólar diario de ingreso era pobre extremo, ¿no? Recuerdo esa discusión, pero decías, bueno, tengo un dólar 10 de ingreso, pues no soy pobre extremo, pero estoy igual de mal en mi economía, igual de en la calle, ¿no? Básicamente. Bueno, ahora con los análisis que hace Coneval, precisamente se hacen parámetros de comparación, y precisamente temas como el que tocábamos con este desarrollo económico de Ciudad Juárez y Claudia Ochoa del Comité de Competitividad aquí en el evento que promovimos de IMEF en junio pasado con el tema de salario digno, precisamente las metas de cuál es la meta mínima de salario que debe recibir una persona para aspirar a tener una perspectiva de vida digna, mínima, un mínimo vital, pero no mínimo vital nada más encuadrado a puedo comer y tomar agua y punto, ¿no? También tengo una oportunidad de desarrollo básico, si quiere usted, ¿no? Y que son montos que rondan entre los 10.500 que más o menos a mi memoria traigo el dato que exponía Claudia, como el tema de Coneval que lo maneja hacia los 13.500. Voy a corte en radio, sigo aquí en redes sociales, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, como le comento, pues el tema de la perspectiva de este evento me parece sumamente interesante en función de cómo fuimos desarrollando, ¿no? Los tópicos, verificar mecánicas de evaluación de indicadores para toma de decisiones de política monetaria y que nos sirven a nosotros como analistas para arrojar muchos mejores resultados a la hora de cruzar esos análisis para las proyecciones de una empresa, las decisiones de inversión, las decisiones salariales, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, vemos una perspectiva macroeconómica cruzada con la temática laboral y por otro lado de presupuesto de egresos gubernamental que permite en su caso la perspectiva de cómo están las cosas y hacia dónde dan, ¿no? En función de cómo se están llevando y no todo es de nuevo contexto hacia el gobierno sino también la iniciativa privada porque enfáticamente de nuevo del Producto Interno Bruto solo el 25% es el gobierno y claro que influye en el resto pero también el resto el otro 75% que es la iniciativa privada y los consumidores los hogares ¿cómo influimos en el gobierno también? ¿qué peso damos para poder balancear las determinaciones de política pública? y a la postre el tema el tema de impactos sociales de la pandemia y que obviamente de nuevo cuenta sí podemos acentuar el punto era temática depresiva en función de que pues hablas de los números terribles que se han acrecentado de pobreza de los diferentes niveles de pobreza de la capacidad alimenticia del acceso a mínimos de nuevo no vitales de vida sino de desarrollo humano en función de acceso a la vivienda acceso a la educación acceso a la salud este acceso a la justicia incluso aunque no fue un tópico tan fuerte propiamente y bueno esos tópicos nos encuadran en donde nos encontramos en la economía y en función de ello seguir hacia ahora sí ¿qué podemos hacer al respecto? ¿en dónde vienen tópicos bien interesantes que no son innovadores de manera absoluta pero que van han permeado demasiado lento en la economía mundial porque es un tema global peor en la economía mexicana y que sin embargo el llamado de atención es sector privado aquí hay mucho que puedas hacer independientemente y encima de tu gobierno con todo y lo que implique ese gobierno sea cual sea subnacional federal este vigente el anterior el futuro o sea el gobierno es un factor que tiene en el cuadre mental de un ser humano una serie de parámetros valorativos que podemos esperar de él pero hay mucho más que el gobierno incluso uno podría pensar sesudamente que la mayor parte de la vida del humano no tiene vínculo alguno con el gobierno no tiene vínculo alguno con la ley ni siquiera la decisión de comer a una hora o de qué poder comer y qué querer comer y qué hacer en mucho en un país como México que sigue siendo libre y esperemos que siga siendo libre pues realmente no tiene que ver con ni el gobierno ni la ley y entonces en esa lógica esta siguiente parte que voy a empezar a comentar ahorita regresando del corte está vinculada de manera estrecha a el qué hacer en la parte privada y que me parece tópicos interesantes estamos regresando al aire aquí en solo negocio radio y entonces me quedaba terminando la temática de impactos sociales de la pandemia que me pareció muy muy interesante y que de nueva cuenta me comprometo allá al contacto que planteé con Sofía Ramírez para ahondar en estos temas y el desarrollo de trabajo que hace en México cómo vamos luego viene la colaboración y diálogo para una nueva economía Adán Cajane de Rios Partners y Ricardo Rafael periodista analista político y académico y escritor quienes desarrollan planteamientos de comunicación a mi punto de vista pudiera redondearlo en ello cómo mejor comunicar el diálogo cómo se puede desarrollar para provocar y promover una nueva economía una economía que nos saque de elementos negativos como el consumismo compulsivo específicamente en un escenario alimenticio malo que nos comprobó en la pandemia una gran mortandad y daño a quienes terminaron enfermos y su recuperación no ha sido plena por el COVID-19 un tema en el que se desarrolla cómo puedes converger hacia un mayor desarrollo en donde no tengas tantos vulnerables digo hay indicadores ya que señalan que la mayor parte de la gente fallecida y enferma de COVID-19 es gente pobre porque no podían quedarse en su casa encerrados porque quedándose en su casa encerrados tenían que acceder a ciertas circunstancias de vinculación aún en el escenario más cruento de un semáforo rojo que presuntamente fuera muy negativo y por supuesto bajo el nivel de la ignorancia global a enfrentar una pandemia que no sabíamos cómo era al principio y que hoy en día si bien no ha cambiado las condiciones reales de la pandemia en función de que el virus sigue ahí y sigue afectando de igual forma que antes tenemos capacidad de reacción porque ya sabemos que no es una enfermedad respiratoria ya sabemos que es una enfermedad que se transmite muchísimo más por aerosoles que por una partícula que toque una superficie hemos aprendido cosas pero aún con esos aprendizajes o descontando esos aprendizajes tenemos un escenario que nos clama no solo a salir de la pandemia sino a converger hacia una nueva economía y ese es el punto que Cajane pone en la mesa posteriormente se presentó la ponencia IMEF por Silvia Melhem Enríquez de Rivera esto lo profundizaremos también en otra entrevista en su momento porque esta propuesta anual que hace IMEF a pues el destinatario los convencionistas el público en general el gobierno específicamente el sector privado específicamente la invitación al exterior para invertir en México etcétera etcétera posteriormente tuvimos el libro de poderes como elemento central de la estabilidad económica en donde participó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo y el moderador nuestro presidente nacional de IMEF Ángel García Lascuray y Lorenzo nos platicó de un aspecto teórico de Estado o sea como clase casi casi de teoría del Estado que es la democracia cómo se construyen las instituciones en la democracia cómo ha sido la evolución en México y qué circunstancias se encuentran y si por supuesto se citó un planteamiento politizado del conflicto institucional que se ha presentado o a veces hasta personal entre el presidente de la república y el presidente del INE pero más allá de eso el señal lo que hay que rescatar es la institución a las personas en lo individual representando esas instituciones y por ende cómo concibe y cómo plantea en su punto de vista colegir hacia adelante el plan el plan de desarrollo institucional la autonomía institucional la mejor funcionalidad de una república presuntamente república democrática presuntamente democrática bueno luego nos vamos con el diseñando el futuro en el tema inclusión financiera en el mundo digital acotando a puntos concretos nos vamos a cómo ver hacia el futuro finanzas y la estructura digital estructura tecnológica que nos contextualiza participan Mike Froman del consejo de presidente de consejo perdón presidente de crecimiento de estrategia de Mastercard y Gabriel España un buen amigo quien es presidente de vinculación de IMEF y vicepresidente en las Américas del Jafé y del organismo que le digo es el global de ejecutivos financieros bueno nos plantea Froman acerca de cómo ellos en la empresa pero cómo además ven en el contexto global la interacción en función de por ejemplo el tema de cuidados le han hackeado a usted este su tarjeta de débito por ejemplo le han hackeado su cuenta bancaria le han cometido el delito este que con el anglicismo le denominan phishing que es que le manden un correo con un enlace le oprime y lo lleva a una página falsa que aparenta ser la de su banco por ejemplo y pues le quitan dinero ¿no? Dicen tenemos la obligación de trabajar en cómo desarrollar mejores mecanismos de seguridad para que estos delitos no pasen para que la ciberseguridad se eleve no recargando el costo en el usuario sino en las empresas integrantes del sistema financiero me parece suprapuntual y fundamental y mire experiencias cercanas una amiga de INEF hace unos tres semanas publica en facebook me hackearon mi teléfono no tengo whatsapp si les escriben de mi whatsapp no les hagan caso porque están pidiendo dinero hizo ciertos procedimientos en esa plataforma de whatsapp y recuperó su cuenta y todo bien de ahí aprendió a utilizar la verificación de dos pasos ¿qué es eso? entre en su whatsapp en configuración y aquí lo voy a ver en vivo para decirle con precisión ajustes cuenta y ahí está en el tercer lugar verificación de dos pasos lo que va a hacer es recurrentemente estarle cuestionando una contraseña de manera que si usted cambia de celular se puede emigrar su cuenta con sus chats guardados sus pláticas y conversaciones y le va a cuestionar esta contraseña si alguien por alguna razón de alguna forma le hackea la cuenta lo normal es que lo pierdan le pasó a una hermana mía estábamos en el aeropuerto y perdió su cuenta bajando del avión nunca la pudo recuperar bueno en el caso concreto con la verificación de dos pasos le tratan de hackear la cuenta pero nunca van a acceder por la verificación de dos pasos de un mensaje que a fuerza va a llegarle a donde se indique un token otro celular el mismo celular una cuenta de correo o una lista de código que se pueda imprimir esas mecánicas existen prácticamente para todos los servicios en internet llámese banca llámese facebook redes sociales twitter lo tiene linkedin lo tiene whatsapp lo tiene telegram lo tiene signal lo tiene etcétera etcétera lo desconocemos a veces es hasta complejo entrar a esos menús y demás pero es fundamental elementos de seguridad básico el problema es que recae en nosotros la obligación de asegurarnos estas mecánicas lo que plantea Froman es que las instituciones financieras se enfrenten ese costo que no solo es un costo de dinero sino de tiempo e investigación como le facilito al usuario mecánicas de interacción financiera que cada día son más tecnológicas o tecnificadas más dígitas pero con más ciberseguridad es un tema realmente interesante siguiente tema rendición de cuentas transparencia y fiscalización la relevancia para el desarrollo económico y participan Agustín Caso Rafael de Auditoría Superior de la Federación Victoria Márquez Més directora gerente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y Modera Fernando López Macari buen amigo y expresidente nacional de INEF y bueno pues básicamente enfatizándome en la temática de Agustín expone cómo opera y cómo ha venido desarrollando su autonomía y su mejor ejercicio de funciones la Auditoría Superior de la Federación y bueno ya sabemos que hay interpretaciones y tenemos otros datos y lo que usted guste pero tenemos que llegar a un punto en que quien revise a quien ejerce el presupuesto del país sea el presidente el Congreso la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura etcétera realmente no tenga una no sé no esté supeditado políticamente como el INE planteó también en su momento Lorenzo Córdoba y la institucionalización garantice como mínimo imparcialidad en el ejercicio de las funciones más allá obviamente de la técnica financiera con la que se hagan esas auditorías y la evaluación social y bla 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 que corresponda entonces de nuevo un tema de institucionalización en la República a la postre vamos a economía del comportamiento y la nueva normalidad qué lecciones debemos aprender y aquí me fascina este tema por dos Kelly Peters que es directora general de B-Works es un organismo que está supracomprometido con la temática de la economía del comportamiento behavioral economics que es una conjunción del estudio económico con el estudio de la psicología y en particular le comento el doctor Timothy Roth que muchos de Juárez lo conocemos porque es el director de economía de la Universidad de Texas en El Paso fue mi director de tesis incluso tiene un libro sobre behavioral economics desde los noventas como le digo son temas que no son nuevos simplemente ha faltado la permeabilidad y aquí Kelly Peters hace una extraordinaria presentación sobre el tema con la moderación de Daniel Becker Feldman quien es el presidente de la asociación de bancos de México y que uno pensaría un banquero bueno pues es una mente más cerrada más cuadrada créanme las pláticas las pláticas de Becker Feldman en esta moderación fue más leve pero cuando ya hace su participación el viernes en la temática del desarrollo económico desde el punto de vista de los organismos empresariales que ahorita tocarle ese tema impresionante una perspectiva de irrupción de disrupción perdón en la forma de pensar e idear la economía excelente y bueno pues la temática de Kelly Peters sobre la ciencia del cambio el comportamiento cómo evaluarlo y si es una mujer muy optimista porque se le preguntó bueno y qué de la parte negativa que se puede hacer con esto claro puede existir pero no es lo único y no es lo más y es esta presunción como la del derecho de la buena fe tengo que ir a corte rápidamente se me está pasando el tiempo vamos a seguir hablando de IMEF y ahorita nos vamos al tema de inflación Arturo gracias vamos a corte también tuve oportunidad de pedirle a David Becker Feldman de contacto y vamos a estar teniendo oportunidad de revisarlo más adelante créame si a este hombre le da seguimiento el consejo de la suelta de bancos de México y la banca en general y la comisión de la suelta de valores como regulador y el banco de México como ente regulador paralelo y Hacienda puede haber cambios muy interesantes en la banca la cual pues nos quejamos nos quejamos de los altos créditos de las altas comisiones y de esto y del otro pero tiene una pauta interesante de pensamiento no les puedo decir específicamente de una política específica que pueda proponer de cambio lo desarrollaremos en su momento con él en entrevista pero al menos por lo dicho y la conducta con la que aparentemente lo dijo a mí me parece que hay un compromiso importante en esa perspectiva de proponer una disrupción en el manejo del sistema bancario en nuestro país ojalá se dé y sea funcionado temas que puedo comentar aquí en resumen antes de regresar al aire la perspectiva institucionalizada es un deber absoluto pero no es un deber nada más del gobierno porque si se habló del INE y de Auditoría Superior de la Federación pero de las empresas esta maña de llevar la empresa manualmente esta maña de llevar la empresa de una manera absolutamente vertical no permite el desarrollo óptimo de las empresas está probado que las empresas más desarrolladas no tienen esas estructuras los empresarios en la perspectiva de empresarios en el papel de empresarios equiparados por ejemplo una sociedad mercantil a los accionistas pues son gente que en su caso toma decisiones macro decisiones a qué se dedica la empresa cómo se financia cómo se estructura una perspectiva este pues pensemos más este plana o más vertical jerárquicamente órdenes generales dan los empresarios las particulares las decisiones individuales se estructuran institucionalmente con procedimientos estandarizados que permitan la certeza al empresario de que esos elementos no van a fallar y que si fallan es fácil detectar dónde está la falla y entender la responsabilidad o la corresponsabilidad con quien falló y la falta de capacitación como por un ejemplo la institucionalización como clave de un desarrollo dos el tema de esta Kelly Peters a mi gusto extraordinario y equiparable con el tema propio de Froman sobre el mundo digital y el sistema financiero estamos regresando al aire y bueno pues vamos a continuar con lo que les comentó de las pláticas también vino el tema del sector de energía y su relevancia para el desarrollo económico con Guillermo García Alcocer quien fuese presidente de la Comisión Reguladora de Energía Montserrat Ramiro Jimeno de Wilson Center Global Fellow Mario Eduardo Ortiz de Energía y Marítima de March y dirigido y dirigido también estuvo Peter de Jagger de lo que es la Southern African American Institute for Business Accountants la SAIBA que es el equiparable IMF allá en Sudáfrica y por cierto un agradecimiento enorme a los miembros de esta entidad SAIBA de Sudáfrica y al Instituto Financiero Equiparable IMF en Namibia que nos visitaron tenía una delegación fue muy agradable platicar con algunos de ellos y que bueno pues obviamente se busca estrechar lazos el moderador Marcial Díaz Ibarra presidente de nuestro Comité Técnico Nacional de Energía platicando del contexto y de las circunstancias en materia de gas de electricidad obviamente reforma eléctrica y de los requerimientos hacia adelante de apertura que por cierto se anunciaba ayer o hoy en algunos de los periódicos nacionales la reapertura volver a brindar los permisos de importación de hidrocarburos gasolina por ejemplo por las gasolineras eso podría ser muy bueno porque genera competencia o sea si uno puede pensar no hombre el gasolinero lo que va a querer es cobrarme lo más que pueda claro pero si su competidor de enfrente cobra menos él va a tener que bajar su precio es competencia simple y claro puede haber colusión pero también está la Comisión Federal de Competencia para sancionar y la Comisión Reguladora de Energía en donde le compete bueno el desarrollo de la temática de este de este parte del evento a mí me pareció muy sólida en función de exponer las debilidades de la política actual y en su caso las necesidades que se requieren o que se tienen sobre el aspecto energético hacia donde vamos posteriormente el viernes nos arrancamos el día con el tema del CFO a prueba del futuro precisamente enfáticamente con el tema de SAP de este software ampliamente usado sobre todo en manufactura pero que invita a concebirlo el uso de la tecnología a punto tanto de control general de la empresa como de manejo de clientes entre otros por el empresario luego una conferencia virtual sobre la digitalización de la energía eléctrica como motor de sostenibilidad financiera y ambiental con la ponente Abigail Carrillo Lugo quien viene de la empresa SCADA y que platicaba sobre diferentes ópticas de medidores de energía de eficiencia energética y aquí tenemos en Juárez alguien que es muy bueno en ese tema de energía bueno dos personas que conozco Luis López de Megawatt y Spinoza de los Monteros me olvidó el primer nombre pero de Energiza y que pues es un tema fundamental a empezar a trabajar si es que independientemente de la reforma eléctrica o no aspiramos a ser mucho más eficiente así como somos buscando ser eficientes en salarios o en consumo de pues no sé insumos etcétera pues hay que ver volteaba el medidor de la electricidad luego viene este tema de consolidación financiera multidimensional integrando la visión y gestión de las normas internacionales de información financiera y un caso específico el de Megalabs presentados por Marcos Beltrán de Megalabs Mauro Riani también de esa misma empresa y Marcos Ipola de STI Latam y quienes presentan esa temática de esta perspectiva de consolidación financiera cómo operar la empresa en la gestión de las NIF las empresas que cotizan en bolsa tienen que llevar a cabo su contabilidad conforme normas internacionales de información financiera las demás empresas las llamamos a cabo conforme normas de información financiera las NIF nada más pero hay una evolución y esa evolución pues muchas veces se ve en la perspectiva manual o el mejor de la contabilidad básico bueno la consolidación financiera la responsabilidad de acceso a la información para el consejo directivo que pueda tomar decisiones una facilización al acceso de esta información y a la toma de decisiones posteriormente vienen las nuevas reglas de los negocios creando valor real en un mundo cambiante con Judy Samuelson vicepresidente del Instituto Aspen y quien fue presidente de INEF hace ya algunos años y bueno Judy Samuelson muy similar a Kelly Peters con una perspectiva de cambio me ha tocado participar como asistente en unas ponencias virtuales del Instituto Aspen de primer nivel en verdad y ella con esta perspectiva de cómo generar ideas disruptivas cómo plantear un valor real en tu construcción de productividad en un mundo que cambia que cambia y que cambia cada vez más aceleradamente digo hace cinco años ni idea de un tema pandémico hace cinco años ni idea de una secuencia de conflictos en la cadena productiva como ha ocurrido en este en este año ¿no? y derivado de la pandemia y derivado del tema del barquito aquel del canal de Suecia y derivado de X guerra comercial son solo cinco años se pasan volando cambia el mundo demasiado acelerado cambia el mundo demasiado rápido y entonces plantean estos escenarios ¿cómo vas a seguir creando valor real en este mundo que están cambiando? luego viene el tema de sustentabilidad cambio climático y finanzas verdes en donde se presenta una doctora en el área de materia ambiental la doctora Antonina Ivanova de la Universidad Autónoma de Baja California Sur Rafael del Villar Alrich de Banco de México en el área de sustentabilidad y cambio climático que es un tema que tiene que contemplar el Banco de México para su toma de decisiones Solitaire Townsend de Futerra Oriol Bosch el director general de la Bolsa Mexicana de Valores Nicolás Van Weer de la Southern African Institute for Business Accountants le digo el organismo y él es el director el presidente perdón de esta entidad similar al IMEF pero allá en Sudáfrica y José Antonio Quezada Palacios expresidente nacional de IMEF y quien hace poco fue funcionario de la Comisión Nacional Bancaria de Valores aquí en nuestro país y bueno ellos desarrollaron la temática siguiente concreta ahorita va al banco a pedir un financiamiento para su empresa y ahí está su lista de requisitos que cree próximamente pero próximamente empezamos el próximo año con las Afores y dentro de algunos cuatro a cinco en la banca comercial para todos van a incluir los requisitos sus políticas ambientales sociales y de gobernanza oye yo tengo un restaurancito soy una pequeña empresa tenemos que estandarizar procesos ASG si usted no tiene no solo la política expuesta sino la comprobación de que se ejecuta políticas ambientales para tener menos impacto de huella de carbono de su empresa de nuevo no importa que sea un changarrito o un mega emporio tiene que tener políticas y tiene que tener ejecutabilidad con resultados número dos tiene que tener injerencia social con políticas ejecutabilidad y resultados y por social es un espectro sumamente amplio empezando por políticas de no discriminación norma treinta y cinco le interesa norma veinticinco de no discriminación este planteamientos formales de cómo debe de ser el acceso a los puestos de trabajo sin importar el género o las preferencias sexuales o la raza o la religión o lo que sea esos son algunos de los aspectos hay muchos más incluso la participación altruista que se pueda ejercer a entidades que brindan soporte a grupos vulnerables o a grupos vulnerables de manera directa pero tienen que estar escritas en políticas formales de la empresa tiene que comprobarse que se ejecutan y esto tiene que llevarse a mostrar resultados van a ser requisitos bancarios de nuevo usted ha visto las solicitudes de crédito del banco le van a ampliar esos elementos y los va a tener que comprobar si no hay financiamiento bye punto y tarde o temprano los mercados también van a pedir lo mismo oye quieres que yo te contrate con prueba que tienes ASG y la G es gobernanza que básicamente es hacia dentro de la empresa como son las políticas de toma de decisión se toman a la y se va se toman verticalmente se toman horizontalmente se delegan responsabilidades o se absorben absolutamente se tiene potencial de crecimiento porque el empresario realmente se toca se toca se dedica a tomar decisiones macro o es este hombre orquesta y hace todo ¿no? créanme el la instalación de un gobierno corporativo que es lo que significa esta gobernanza es fundamental y en la instalación de un gobierno corporativo implica incluso meter gente externa a que te ayude en la toma de decisiones y cuesta pero es fundamental para el desarrollo si es que se quiere una empresa en desarrollo temas fundamentales posteriormente viene invertir en México perspectiva de la inversión extranjera directa y lo lidera José Manuel Contreras Lomelí buen amigo del presidente de administración y finanzas de IMEF quienes exponen Claudia Jañez de Ideal Francisco Garza de General Motors y Luis Manuel Hernández de presidente nacional de Index y ellos exponen bueno pues como están viendo las empresas extranjeras este a la operación de México Claudia Jañez no solo es de Ideal que es una empresa mexicana sino consejera independiente de HSBC México y de GIS y entonces pues trae la información de cómo se toman las decisiones para llegar con inversión extranjera General Motors que de hecho salió precisamente de esta presentación el planteamiento si México no cambia la política ambiental nosotros nos vamos a tener que ir ya no vamos a poder invertir más en México o sea no nos vamos a ir de lo que tenemos pero ya no va a llegar más inversión y lo mismo en el caso de Index de representación de la maquinadora ahorita me pasaba una información aparentemente es falsa pero que decía un letrero así Simen se va de México me dicen oye está pasando lo mismo en la maquina en Juárez digo a mi conocimiento no pero no me parece sensato hay muchos elementos que todavía se pueden aprovechar pero eventualmente las políticas verdes de estas empresas internacionales que ya tienen las ASG escritas ejecutables y con resultados no van a permitirles poner más subsidiarias en países que no tengamos esos compromisos mucho menos si no los tenemos desde el gobierno bueno industrialización y comercio exterior futuro de Norteamérica este liderado por Luis de la Calle director de CNM Consultoría y uno de los pues digamos cerebros que crearon el total libre comercio de América del Norte Héctor Guerrero Herrera subsecretario de la Secretaría de Economía en Industria y Comercio Jennifer Safaivan de Autos Drive America Brian Kingston de la Canadian Vehicle Manufacturers Association y José Sosaya perdón Sosaya presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y pues en la perspectiva automotriz hablaron de obviamente Héctor Guerrero cómo el gobierno está abierto para recibir a la industria e impulsarla y los tres líderes de la industria automotriz de Norteamérica en la perspectiva de cohesión quiere consecutividad el argumento de López Obrador en Washington con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau sobre la temática de de unirnos acotando la llegada de China a nuestras economías aquí fue precisamente una secuela precisamente fina de cómo estas tres entidades van en convergencia y cómo incluso aceptan políticas que se les puedan imponer que no les convengan en empresas específicas pero en la perspectiva de los tres países liderados por estos organismos automotrices sí adelante y me manda corte Arturo ahora sí que ya se me va a acabar el programa sin haber terminado de INMEF así que vamos a tener pendiente la innovación para después pero vamos a corte regresamos como ven pues el tema básicamente va en el en el contexto y el reducto de una serie de perspectivas con los cuales ir delineando este futuro económico uno entender el compromiso o sea ya no es una cuestión de me quiero ver bien tómame la foto este di algo de dinero a los pobres y se acabó no política ambiental escrita ejecutada y con resultados política social escrita ejecutada y con resultados política de gobernanza escrita ejecutada y con resultados no se tienen en los siguientes cinco años van a desaparecer los financiamientos para las empresas que no los cumplen punto dos muy probablemente eso termine permeando en los mercados no se tienen llegar al momento no sé en diez quince años a más tardar aunque alguien te va a decir no te puedo comprar o no te puedo vender porque no tienes políticas ASG escritas ejecutadas y comprobables los resultados entonces en esa lógica pues vaya a ir pensando el desarrollo de empresa ya no es nada más el objetivo de conseguir utilidades si creo yo que sigue siendo el primer objetivo si no no tiene lógica nada pero no soslaya a estos diversos tópicos que las empresas tienen que desarrollar como dar un buen servicio que te da felicidad de ejercer tu empresa etcétera y ahora estas que se alinean en función del exigimiento del mundo para el cumplimiento de estos temas ser más amable con el medio ambiente ser más amable con la sociedad integralmente y ser más sólido en la toma de decisiones con una estructura de gobierno corporativo esa es la temática en el fondo de esto el tema de las automotrices es a mi gusto genial en función de lo que implica el compromiso porque lo dijo sosaya expresamente nosotros en México podemos representar alguna empresa en particular que pueda verse afectada por nuestras políticas que se puedan tomar entre los tres países pero le entras al sacrificio te sumas y te unes y así competir regionalmente a mí no me fascina la perspectiva regional creo mucho más en la globalización pero creo que la globalización puede lograr resultados si regionalmente las potencias perdón regionalmente las economías se pueden potenciar y entonces pues es como que un paso para un fin y me parece que va en buena sintonía la temática perspectiva para la inversión extranjera a mí me parece fundamental entender esta temática en función de que podemos ponernos vulnerables y perder la inversión extranjera regiones como Juárez es suicida básicamente y regiones ya en otras partes del país también tiende a ser muy negativo en función a la condición específica de la transferencia de tecnología que nunca la hemos aprendido pero pues ojalá que empecemos a aprender en fin y luego pues el tema este del valor real y la disrupción en la perspectiva de negocios que presentó Judy Samuelson con ideas muy similares a las de Kelly Peters y que pues ahorita vamos a la temática que le quería decir de los presidentes de los organismos empresariales muy muy crucial esta plática del mediodía que nos dieron y estamos regresando al aire en Solo Negocio Radio y bueno pues estamos ahora sí con la temática visión de la iniciativa privada para el futuro de la economía mexicana y con el moderador Ángel García Láscula en Valero presidente nacional de IMEF lo acompañan Carlos Salazar Lomelín presidente del Consejo de Coordinación Empresarial Antonio del Valle Perochena presidente del Consejo Mexicano de Negocios José Medina Mora y Casa presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex Daniel Becker Feldman presidente de la Asociación de Bancos de México José Antonio Abugaber Andoni presidente de la Confederación de Cámaras Industriales la CONCAMIN y Sofía Belmar Berumen presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Instituciones de Seguros Bueno ¿Qué presentan? Una visión en la que cada quien en su perspectiva todos coincido van tras la idea de las ACGs para empezar y en la parte ese de social Carlos Salazar fue muy claro tenemos que apostar a subir los sueldos aun cuando el sueldo mínimo no suba mañana presuntamente la CONASAM hace el anuncio vamos a ver si subimos de 213 de 39 que estamos en salario mínimo hoy aquí en la frontera 144 si no me equivoco andan en la ciudad el resto país perdón y todo apuntar a que va a subir entre 15 y 20% vamos al 15 vamos al 20 son como 253 pesos es un aumento fuerte va a generar presiones inflacionarias pero el planteamiento de Salazar Lomelín es firme si no logramos una recuperación del poder adquisitivo el país no se va a poder desarrollar y solo pensemos en lo siguiente más allá de que sea tu propio empleado el que venga y te consuma el hecho de que haya un mayor circulante en la calle a partir de un criterio presunto de productividad que es responsabilidad de la empresa generarlo no del empleado provocarlo pues sucede que podría haber contenida la inflación una perspectiva de mayor crecimiento económico un beneficio para todos tiene toda lógica no lo hemos atendido a partir de los años Coparmex tiene unos 5 años planteándolo y bueno pues ya ahora sí como que aparece la alineación de los astros y se va a determinar así en particular Coparmex presenta su modelo de economía mexicana que plantea paralelamente se lleva a cabo una convención también de Coparmex en Cancún yo les quiero suplicar a los organismos que se pongan de acuerdo y no estén cruzando convenciones porque nos competimos y dos nos perdemos oportunidades extraordinarias de visitar otras convenciones pero bueno José Medina Mora se dio el tiempo para participar en línea en el evento y dio su parte con esta perspectiva de Coparmex sobre la economía mexicana y este Sofía Belmar José Antonio Abugaber y en su caso Antonio del Valle pues con planteamientos individuales de sus subsectores económicos en la perspectiva también en el social el acceso a la mujer de una manera equiparada sin trabas para que llegue a los puestos diferentes en las escalas de las empresas dos una perspectiva de apertura para que nos dejen trabajar es como resumió uno de los titulares de los periódicos obviamente hablan al gobierno pero también las empresas tomando su responsabilidad de nuevo del 75% que no es en el gobierno y finalmente Daniel Becker Feldman que quiero enfatizar lo que lo que platica él y él se pone en una posición en la que dice mira aquí está nuestro sistema bancario aquí está nuestra banca le sumamos nos proponemos seguir estos planteamientos que dicen los compañeros pero hay que dejar de hacernos tontos la misma banca provoca políticas que inhiben la dispersión del crédito adecuado el desarrollo económico que pueda aportar la banca y varios criterios de equidad y entonces plantea las fintech nos van a ganar el tirón que a mí yo me dio un paso atrás ¿por qué dividirlos entre las que son tecnológicas y las que son tradicionales? ¿por qué no es banca y por las que quieran ser tecnológicas o tradicionales ya se verán en el futuro de la competencia? pero bueno en el punto concreto que plantea Becker Feldman básicamente señala el punto de les van a ganar a las fintech por no evolucionar a la banca tradicional y mire usted tengo aquí dos tarjetas de crédito de fintech así pero son factos haces la solicitud te tomas una foto con el celular le tomas una foto a tu credencial validan con la CUR validan con ciertos datos jurídicos en minutos te autoriza y en una semana llega la tarjeta de crédito con elementos controlables con una aplicación incluso anti-hacking en ciertos alcances como lo que planteaba este Froman de Mastercard y impresionante y yo voy al banco tradicional y haz la fila y ahí viene el plástico y no tiene los herramientas de seguridad y si te podemos responder con el dinero que te hayan robado pero pues me tardo unos días en investigar y un bla 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 que obviamente va a ir sesgando a la gente a decidirse por una banca a la que no tenga que ir a hacer filas a la que no tenga que tener preocupaciones graves de seguridad por elementos mínimos que puedes controlar con una aplicación de computadora de celular en fin un pensamiento disruptivo que además recordemos fue quien hizo la moderación con Kelly Freeman de la parte de Big Hero y luego la presentación de Judy Samuelson que si bien no es algo vinculado de manera directa con Odebecker habla de la disrupción hay que cambiar el chip a la brevedad porque nos ganan el mercado nuestra comida protocolaria Alejandro Díaz de León platicando por un lado entregando el premio internacional de investigación IMEF IGUAY hubo varios acreditados del premio con temas bien interesantes algunos muy jóvenes estudiantes universitarios otros trabajadores de entidades como el propio Banco de México IMEGI entre otros entidades académicas un tema bien importante y que yo aquí volteo a nuestra frontera y quiero empezar a ver con la UASAJ el TEC de Juárez la Universidad de Texas en el Paso el TEC de Monterrey la URN etcétera donde está la investigación juarense sé que existe participen digo aparte del dinero es un reconocimiento global y una publicidad importante la que se da y ahora apóstoles nos da una plática sobre el papel del Banco de México en el futuro de la economía recordemos que Alejandro sale de gobierno de gobernador de Banco de México y pues este pues ha habido suspicacia con la temática pero el punto es que más allá de esa suspicacia pues él plantea a su parecer lo que ha sido el desarrollo del banco y hacia dónde va y hacia dónde debe ir el Banco de México en su papel ante la economía mexicana luego viene la temática de arquitectura financiera de la nueva economía donde Mario Correa quien es este economista de un portal de YouTube llamado Economía en Breve le recomiendo mucho verlo los lunes y en su caso es parte de es vicepresidente del Comité de Estudios Económicos de IMF entrevista o modera la plática de James Barth quien es académico de finanzas de Auburn University y en su caso de la Wharton Financial Institution Center y platican de esta arquitectura de cómo se construye esta nueva economía y en su caso bueno pues obviamente este de alguna manera se concibe una perspectiva interesante de ese desarrollo de construcción de arquitecturas ¿no? Impulso al desarrollo de combate a cambio climático Patricia Espinosa Cantelano de la convención del marco de las Naciones Unidas ante el cambio climático y moderado con Adriana Berrocal nuestra presidenta del Consejo Constitutivo IMF ex presidente nacional IMF excelente amiga y con una temática precisamente sobre el cambio climático enfatizando puntos muy concretos de acciones que se desarrollan y de todas las omisiones que no estamos haciendo y de los retos que tenemos la temática alineada para las empresas a través de las políticas ASG que ya comenté seguridad fronteriza y desarrollo económico Alan Bersin quien es presidente presidente ejecutivo actualmente de Atlanta AI y moderada Verónica Ortiz Ortega analista política y ex directora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales Alan Bersin ¿quién es? lo conocemos aquí sucede que era el director de el Customs Border Patrol en Estados Unidos y tuvo gestión aquí por supuesto en El Paso, Texas a mí no me encantó ciertos aspectos pero los abrió y los expuso de cómo es la política migratoria estadounidense sin embargo si verifica información que puede a mi gusto comprenderse como una noción de apertura hacia adelante de Estados Unidos en tema migratorio y digo ahí está puesto en la mesa ya olvides en la grilla la reforma migratoria necesaria en Estados Unidos ya ahorita hasta por el problema de mano de obra tema que además Alan Greenspan desde el año 2000 ya exponía ya señalaba ya decía es la única manera de subsanar la problemática de los baby boomers y bueno pues eso fue el evento este de INEF en su caso tuvimos nuestra asamblea general de asociados donde Alejandro Hernández quien es actualmente presidente de INEF en Ciudad de México fue nombrado presidente para el ejercicio enero 2022 diciembre de 2022 con posibilidad de reelección y quienes pues vamos somos parte integral del consejo directivo nacional tomamos protesta y después el festejo un extraordinario evento que ya en este resumen que me encantó la verdad y pues profundizaré con algunas entrevistas específicas posteriormente con algunos de los expositores pero que pues yo lo invito a dar seguimiento de estos temas y de la ponencia y me he publicado ya en la página del instituto me quedé pendientísimo con el tema de la inflación que se publicó hoy ya superamos el 705% que además pronosticó Jonathan Heath precisamente empezando la la convención y con el nombramiento que se va a ratificar ya de Victoria Rodríguez Ceja quien actualmente es subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Ciencias de Inquieto de Público y que va para gobernadora de Banco México a sustituir a Alejandro Díaz de León el primero de enero de este 2022 que viene hasta ayer estaba Arturo Herrera nombrado para ese cargo de repente el presidente decidió que no está rarísimo ese asunto pero en la perspectiva genérica Victoria Rodríguez Ceja aparentemente está siendo respaldada por las instituciones financieras y por lo tanto se puede vislumbrar aunado a leer su currículum que si es una persona bastante preparada de que el Banco de México puede aspirar a tener el buen nivel que ha mostrado hasta la fecha ojalá que así sea porque es una institución autónoma a la cual se le ha respetado su autonomía por el presidente y que debe de proseguir en la perspectiva de su labor independientemente de la política fiscal en lo dicho muchas gracias por su atención nos escuchamos mañana está el espacio de UTEC para prácticas de innovación y tecnología y el viernes le prometo que nos metemos al fondo a la temática de inflación política monetaria y prospectivas de crecimiento muchas gracias por su atención gracias a Arturo en cabina que la pase excelente agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a vez de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx en internet www.solo.negocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter o va solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios